Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en God's Will Be Watching Vamos a seguir donde nos habíamos quedado, nos ha pillado Lian, el líder de Xenolifer Y nos ha dicho que por ser agente doble y ser tan majos y trabajar para Everdax Nos va a meter aquí dentro para que busquemos la cura en poco tiempo Y además ha puesto un AC4, muy chulo, ¿no? Y ha derrumbado todo esto, está todo lleno de escombros Por lo tanto, tenemos que desviar estos escombros, tenemos que quitarlos de aquí para poder salir O sea, ponernos a acabar, tenemos que también crear un antivirus para una cura para el virus medusea Que como podéis ver, el virus medusea está aquí El virus medusea nos va a afectar y el virus medusea crea parálisis O sea, nos vamos a quedar paralizados Pero tenemos también aquí un desfibrilador para curar la parálisis Y aparte de todo eso, si os dais cuenta, este tubo que es el que da energía al ordenador Este para crear el antivirus se ha quedado sin energía Con lo cual, tenemos que dotarle de corriente Y para ello, solo podemos usar al robot Brand Ont Pero es el mejor cavando O sea, que vamos a tener que ir alternando entre cavar, dar energía, cargar el desfibrilador Luego el desfibrilador solo pueden usar el doctor y el ingeniero Con lo cual, si alguno tiene parálisis Tenemos que evitar que sea el doctor o el ingeniero, uno de los dos Porque si no, estaríamos bastante jodidos Y bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Es algo bastante complicado porque hay muchas cosas que controlar Pero bueno, ya sabéis como este juego es bastante complicado Y... al lío Esto es todo lo que hay que leer, que ya lo leímos ayer Y venga, lo primero que voy a hacer es ponerme a cargar el desfibrilador Para que tenga varias cargas ahí Puede tener hasta tres cargas Lo segundo va a ser puentear energía Que tenga algo más de energía que esta batería que veis ahí Y Burden va a acabar Marvin va a acabar Y Jack va a acabar también Vale Bueno, hay que crear un antídoto Yo he estado jugando ya porque si no esto no me lo sabría así Porque ya os digo que esto es complicado Y como ya os dije, este juego lo que voy a intentar es Que veáis también algunos errores y tal Pero que veáis No me pasa la pantalla todavía De hecho, me han cascado pero bien Lo he intentado dos veces Pero por lo menos ya sé como funciona Porque al principio es todo lioso Hay tantas cosas que hacer que te vuelves loco Con estos dos Vamos a hacer la cura Y la cura vamos a tener que experimentar en humanos ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir preparando la cura Usar ordenador Buscar antídotos Componentes Vamos a hacer un componente inestable Esto es la rapidez con la que vamos a jugar El 20% Y va a ser beta Alfa Creo que era omega Beta, alfa, omega Creo que era así el primer antídoto El segundo no lo sé Hay que hacer dos Ahora veréis por qué Usar ordenador Buscar antídotos Y ella ahora lo ayuda Ayuda y va Funcionante Si solo pones al doctor o buscar antídoto Va mucho más lento Si pones a la tía esta También funciona Y ahora pues pasamos el tiempo Iniciar sesión de 30 minutos ¡Pam! Y ahora todo el mundo calando Trabajando y todo lo demás Ahí veis como ha avanzado Y 5 horas de batería Dioses, ya empieza ¿Veis? Esta tía le ha dado una parálisis ahora mismo Iniciar sesión de 30 minutos Otra vez Ya tenemos una carga del desfibrilador ¿La veis ahí en amarillo? Pues ahora cogemos a este A ver Dale a esta tía Usa el desfibrilador Ahí va Le meto un chute Toma Perfecto Y ahora carga el desfibrilador otra vez No, no te sientes ahí cabrón Eso es porque están cansados Usar ordenador Buscar antídoto Iniciar sesión de 30 minutos Otra vez Vale Vamos a meterle otra más Y vamos a quitar el robot de ahí Bien El robot se va rompiendo Descansar Ahora vamos a hacer un informe De todo Escombros y productividad Mirad Esto es lo cansado que está Productividad El Brandon 60% Hemos cargado un huevo de batería Pero lo podemos reparar Todos estos Como podéis ver Están también un poco cansados Y todo el rollo Pero no mucho Si os dais cuenta Bien Ahora lo que vamos a hacer es Hemos cargado otra desfibrilador de estos De acuerdo Pues Vamos a darle a otra Para preparar el primer antídoto Vamos a darle a otros 30 minutos Ya está el primer antídoto preparado Bien ¿Qué hay que hacer ahora? Sacar a uno de estos Al Jack Sacarlo Descansar Y probar el antídoto con él No lo podemos probar con la doctora Porque Ni con el doctor Porque ellos son los que lo tienen que hacer Y si no le quitaríamos Bastante trabajo Entonces Ahora le damos a Inyectar Antídoto También tenemos adrenalina Y sedantes Para poder descansar O trabajar más rápido Pero de momento No nos va a hacer falta Vale Se lo inyectamos Y ahora tiene que descansar Un buen rato El tío Bien Mientras tanto Nosotros vamos a Por ejemplo Usar ordenador Fabricar un sedante Y usar ordenador Fabricar Una adrenalina Hasta que no tengamos El componente de esta sangre Para adrenalizarlo O sea Tenemos que esperar A que el tío se despierte Para ver si sobrevive o no Con este vamos a acabar Y con este seguimos cargando El El desfibrilador Iniciar sesiones de los conectos Vamos al lío Vale Que se hace Ya está Marvin está cansado No De cansado no Le han metido Le han metido Una mierda De estas A meterle un chute Carga Carga Ahí Vamos a pedir un informe Vale Marvin 72% Burden 65% Jack 89% El Brandon 66% Vamos bien De cansancio Vamos bien De hecho Marvin Debería seguir calando Vale Ya están hechos Perfecto Eh A ver Vamos a dejar Que pase el tiempo otra vez Necesito que se levante Este tío ya Ya está Analizar sangre Esto nos va a dar Si hemos hecho bien El antídoto o no Yo creo que estará bien Porque es el que Si es el de la partida anterior Que he jugado Leyendo estructuras No Es aleatorio Mierda Vale Sabemos que el antídoto No lleva A O sea no lleva B Si lleva A Y Omega K no Es una O No una D Vale De acuerdo Pues sabemos que B nos olvidamos Por completo Bien Iniciar sesión de B Uy mierda Tenía que haber hecho Calla calla Me he confundido Bueno no pasa nada Vale este está descansando Ya ha hecho todo Ya ha descansado suficiente Pues ponte a trabajar A ver Vale Usar ordenador Veamos Buscar antídoto Hemos dicho que Vamos a hacerlo inestable Otra vez Hemos dicho que beta No funciona Alpha si Pero está fuera de lugar Y omega también Pero está fuera de lugar Vamos a poner Alpha El primero Omega Le pusimos el tercero Esta vez le vamos a poner El segundo Y vamos a poner El delta Bien Hablar Usar ordenador Buscar antídoto Para que ayude De acuerdo Vamos a pedir un informe Abranón Vale El sargento Burten Debería descansar ya Veamos Vamos a meter otro viaje Que estén ahí Y ahora voy a reparar El ordenador El ordenador No voy a reparar El robot Quiero decir Abranón La ha metido en chuta Este Fijaros Usar el desfrutilador Es muy importante Que esté el doctor Ayudando Porque si le pasa eso Y estás tú solo Con el antídoto Lo que pasa Es que El 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 proyecto Le pierde Es una putada Tienes que empezarlo de nuevo Entonces Hay que tener mucho cuidado Vale Le damos un informe Abranón Si os dais cuenta Cabando No tiene No le baja el cansancio Siempre está a 65 Cabando no Lo que le baja el cansancio Es metiéndole energía Así que Le podemos tener siempre ahí Marvin 48% Vamos a darle otro más Y en este siguiente Va a descansar Marvin Otro más Marvin le ha dado un chute Vale Pues si la metemos así Que vaya a descansar Ok Descansar Inyectar No A mí no A mí misma No me la voy a meter Jack Sal de ahí Descansar Vamos a No Vamos a metérselo Al Al Sargento Burden Bueno No Porque Este No Este Lo vamos a poner A acabar Porque De la manera A otra Descansa Así que Quitamos a Jack Que descanse Vale Ahora sí Mejor A ver cómo está El informe Llevamos 138 kilos Son los que quedan Donald está Más o menos bien Sara Necesita descansar un poco El doctor también Jack Que está bien Le vamos a meter ahora Marvin es el que más Necesita descansar De acuerdo Sara No A este Inyectar Antídoto Vale Tú ponte a Cargar el defibrilador Tú descansa Tú descansa Un poquito Mientras Vemos las pruebas Del siguiente antídoto Va a haber que cargar La batería Otra vez Del ordenador Mierda Mételo un vieje Vale Brand Mete para atrás Ponte a energía Tú ponte a Cargar el defibrilador Otra vez Bueno Poco a poco Bien Ya descansa Suficiente Perfecto Tú quita esto Descansa Y tú repárale Reparar a Brandon Ahora hay que repararle Porque si no Se te bajó del robot Ahí estamos Vale Dame un informe No puedo Porque está reparando Vale Analizar sangre Venga Dime que Acerta alguna Aparte Primero parece Funcionar Pero está Fuera de lugar Joder Pues estaba En el segundo Solo funciona Vale El delta No funciona El omega Y el este Si el omega Estaba aquí En el primero Y el A Estaba aquí Con lo cual Quiere decir que El A va aquí En medio No Aquí Y el omega Primero Vale Ok A ver Usar ordenador Buscar antídoto Inestable Vale Primero va a ir el omega Luego va a ir uno Que no sabemos Que no va a ser Ni eveta Ni delta Que nos ha dicho Que no había Con lo cual Lanca va Debería ser Y el tercero Tiene que ser el alfa Omega Lamba Alfa Yo creo que es así Vamos a ver si suena Vale Descanso A ver Renón Dame un informe Como están las cosas Bueno El que más cansado está Es el Donas Este El sargento Vale No te acabas O voy a puentear Otra vez Un poco más de energía Vamos a seguir Mierda Le ha dado Un ataque A este No coño Cargar no Desfibrílalo Coño Ahora Inyectar Antíloto Voy a poner a descansar A todos Un ratito No hay prisa No hay prisa Vamos bien De tiempo Tenemos en los escombros Van bien Lo que nos importa Es el antídoto Y todavía tengo Dos cargas De defibrilador ¿Me entendéis? O sea que Lo que hay que tener Es suerte Que no muera Ninguno de nosotros Porque estoy haciendo Los virus inestables Imaginaros que muere ¿Me entendéis? Venga A ese virus Es que me da igual O sea Vamos a acabar Acabar Tú ponte a cargar El defibrilador Dame un informe Del cansancio De la gente Bueno Ya sé lo que debería hacer Mirad Burden Descansar Inyectar Inyectar Sedante Vaya Eso ha estado bien De acuerdo Y tú también Acabar Descansar Iniciar sesión Bueno A ver Si hay suerte El antídoto Lo hemos conseguido Vale Veamos Analizar sangre Venga Dime que sí Por favor Bien Toma Toma ahí Hola Hola Hemos creado Hemos creado el Ola Si este es el bueno Increíble Enhorabuena Ya solo debemos encontrar componentes para la segunda estructura Aquí viene el problema Espera Pensaba que esto nos salvaría Lo siento Sargento El virus medusia ataca al cerebro y a los músculos Hemos encontrado la cura para parálisis muscular Pero no para los efectos psíquicos Los efectos psicológicos del virus son mi especialidad Por eso estoy aquí Vale Perfecto Me alegro de tenerla en el grupo Pero la próxima vez que grite Eureka asegúrese de que sea la buena Tenemos que seguir Veamos Usar ordenador Buscar antídoto Iniciando secuencia Vamos a hacerlo otra vez inestable Alfa Beta Delta Y Lamba Son cuatro ahora Usar ordenador Buscar antídoto Para ayudar Vale ¿Cómo estamos de cansancio? Para Vamos el informe Burden 51 Jack Jack Ponte ahí a Acabar cabrón El Burden Le pondremos ahora Acabar Vale Este que descanse Ya ha descansado el Burden a tope A ver Con el sedante Estaba al cincuenta y pico Noventa y tres Joder ¿Cómo funciona el sedante, no? Acabar ¿Cómo está el Donald? Que no lo he visto A ver Un informe del Donald este 51 Vale Pues que siga descansando Venga Vamos a tener que puentear más energía Vamos a tener que puentear más energía Ya está Ya está A mi lado está un chute Vamos a meterle el desfebrilador Y le vamos a meter el virus El antídoto Vale Inyectar Inyectar Ha metido todo Vale Espera Necesito No Necesito un informe 91 70 90 Marvin necesita descansar Y tú Hazte un desfebrilador Y Brandon Necesita cargar la energía Al ordenador Que se quede el burdel Y estos mientras Pues descansar Tranquilamente Vamos Venga 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 Vamos a hacer algunos antídotos Sedante ¿Venga ¿Venga Descansar, no, descansar, si bueno, descansar y ahora inyectar, debí inyectar un sedante al burde, vale, ahora los ponemos a cavar otra vez, que de cavar vamos bien, bien, analizar sangre, bueno, veamos, segundo antídoto, que consta de cuatro partes, toma, chaval, le he puesto la primera, vale, toma, toma y toma, de acuerdo, vamos a ver, tenemos el A y el L, alfa y lamba, último y primero, o sea, primero y último, el B va a ir tercero y nos falta el omega, que va segundo, o sea, sería A, O, B, L, A, O, B, L, A, O, B, L, que no me olvide, A, O, B, L, ponte ahí a burrar, prudente, que no hay prisa, A, O, B, L, usar ordenador, buscar antídoto, reparar a Branond, cavar, no, 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 cavar no, perruche, que le da un, bueno, sí, el que le da el sedante, ahí está, cavar, veamos, joder, he conseguido los antídotos muy pronto y muy bien, he tenido suerte, cavar, hemos logrado despejar la salida, como podéis ver, lo de cavar es lo más fácil, fijaros la cantidad de tipo que me está sobrando, pues ya está, simplemente hay que buscar la cura, si no usan adrenalina ni nada, supongo que será más, pues para dificultad chunga, ahí sí que vas a tener que usarlo todo, cómo vamos, vale, el Branond está lleno de tope, el Donald está cansadete, los demás están bien, vamos a apuntar energía, creo que hemos hecho la cura primera, bueno, la segunda en este caso, pero que ha sido bastante fácil, antes me costó mucho más, ahora hay que dársela a alguien, todavía no, vale, ahora sí, descansa, inyectar, siempre a Jack, antídoto, A-O-B-L, 12, descansad vosotros, descansad vosotros también, y a esperar, a ver si hay suerte, pues tiene que haber suerte, porque no creo que tenga más tiempo para otro antídoto, y además, probarlo, como no sea ese, que va a ser ese seguro, porque creo que lo he hecho bastante bien, pero, venga a saber, venga, 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 que sé que puedo, eh, vale, analizar, ah, pero todavía me daría tiempo para otro antídoto, creo, eh, si lo hacemos peligroso, sí, que os folle, dioses, lo hemos conseguido, sacamos de aquí, toma, pues me ha costado, con esta ha sido la cuarta, The Doctor, hombre, Lian, ¿qué pasa?, mando el logro, se llama The Doctor, no, tranquilidad, son amigos, nuestra misión es proteger al equipo, no abrir las hostilidades, me alegro de verte de nuevo, sargento, ¿qué haces, Lian?, esta es tu retorcida noción de venganza, si eso es lo que quieres acabarás más rápido ejecutándome, esta gente no tiene nada que ver con senolizo, te encantaría, eh, lo siento, pero no es la venganza lo que busco, lo que busco es la cura del virus medusea, ¿por qué he aislado el equipo con el virus?, bueno, tenía que jugármela, tengo a mi propio equipo de investigación, pero jamás podría someterlos a las mismas condiciones, si sabéis a lo que me refiero, en fin, bien, está, en fin, está bien lo que viene a cada, ¿no?, jamás imaginé que serías tan hijo de puta, Lian, vaya, al otro lado, no se está tan a gusto, eh, a nadie le está, a nadie le gusta tener a senolifer como enemigo, pero vosotros dos decidisteis, disfrutad defendiendo la opresión y el esclavismo, ahora tenemos que irnos, no arriesgarnos, no podemos arriesgarnos a que nos sigáis o alertéis a la Federación Constelar, así que, adiós, Abram. Nos han roto la nave, ¿no?, si nos dejas aquí moriremos, por favor, sabes que no soy un asesino, pero si salís de este planeta no hay duda de que pondrás planes, mis planes en planeta, en problemas, no te preocupes, sé que te encontrarás la forma de sobrevivir, si le das una oportunidad, puede incluso que disfrutes de tu jubilación en este planeta. Completa el capítulo 3, en dificultad fácil, galería, mandas a una alternativa y tal, vale, pues lo hemos completado el capítulo 3, ahora vamos al 4, que seguramente el 4 sea el de la demo que os pasé yo por la página web, que se puede hacer desde un navegador, que es sobrevivir al planeta. Mantén a todo el mundo con vida, toma, no ha sacrificado a nadie, bueno, Marvin ha sido el más sacrificado, como podéis ver, trabajando, quiere decir, tu compuesto favorito, el antídoto, tu antídoto favorito inestable, arriesgado e inestable, has invertido 24 horas, Jack ha recibido más dosis que el resto, próximo capítulo. Los dioses estarán contemplándonos, goods o gods will be watching. Mierda, pues esta es la demo, la parte de la demo que os pasé, en el episodio 1 lo tenéis, lo puse en los comentarios. Mierda, joder, putos en Olifer, a la mierda, deberías haberme dejado matarlo, Burden. La muerte de Lian no nos... se lee bastante mal este juego, la verdad es que no me gusta ese tipo de letra, no es porque me confunda, es que se lee horrible. La muerte de Lian no nos llevaría a nada, debemos dejar de lado la sed de venganza, es que parece que las O y las D son iguales, tío. No nos llevaría a nada, tío, creo que todos nosotros seríamos mucho más felices si ese hijo de puta estuviese muerto. Estoy con el soldado, Burden. Lo mismo digo. Juré salvar vidas, pero en estos momentos se me ocurren muchos usos para el cadáver de Lian. Todo el mundo le quiere matar. Vale, si la rabia mantiene vivos, por mí bien, pero centrémonos en salir de este planeta. Donald, ¿crees que esa radio tiene remedio? Será difícil, pero creo que entre Brandon y yo podremos repararla a tiempo. Si no recuerdo mal, los protocolos de emergencia dictan que el convoy habitual orbital debe cruzar su frecuencia de radio cada 14 meses. ¿14 meses? Tranquilo, según mis cálculos, el convoy militar estará en nuestra frecuencia dentro de 23 días. Suena bien, pero si no arreglamos la radio a tiempo, no podemos salir del planeta en todo un año. Parece factible, juntos podemos. A no ser que el hambre nos mate antes. O que nos contagie del virus medusea. O aguantemos la presión. O sirvamos de cena a los depredadores. Bien, 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 está todo el mundo muy animado. Tenemos a Brandon también aquí durmiendo, si os fijáis. A trabajar. En Sineicos los días son cortos, y esta es la zona del planeta, solo tiene 5 horas de luz al día. Así que si gestiono bien el grupo, podremos ejecutar 5 acciones al día. Las conversaciones son una pérdida de tiempo, así que nos centraremos en trabajar. No creo que sea una buena idea. Creo que hablar con nosotros debería ser una de tus prioridades. El ataque de Senolifer ha debilitado mucho nuestra moral. La mentalidad militar no va a funcionar con nosotros, sargento. Vale, vale, me ocuparé de vuestra frágil moral. Sea como sea, no olvidéis que los días son cortos. Los podemos ejecutar, solo podemos ejecutar 5 tareas al día. No perderemos más tiempo. Equipo, a sobrevivir. Vale, tenemos 5 tareas solamente al día. Una de ellas es encender siempre la hoguera, porque el planeta es helado. Vale, otra es conseguir comida. Tenemos poca comida. Tenemos pocas balas también. Si este va a cazar, ¿veis? Tiene más efectividad. Cuesta de 1 a 3 balas, pero caza un 90% por habilidades. Marvy también podría cazar, pero la efectividad hace un 60, pero no gasta balas. Podemos matar a quien queramos para sobrevivir. Matar. 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 Y destruir, ¿vale? Pero la reparación de la radio, los que mejor lo hacen es el robot este y este. Así que de momento no vamos a matar a nadie. Además que el robot no consume comida. Con lo cual es una idiotez matar al robot, ¿vale? Y la psicóloga es necesaria, porque podemos preparar una charla motivadora para motivar a la gente que no se desmoralice. Si se desmoraliza, se vuelven locos y se van. Bueno, entonces vamos a tener que hacer muchas cosas, pero chicos, lo haremos en el siguiente episodio. Como veis, el juego es la hostia de guapo, porque te pones aquí a jugar y no paras. Es muy divertido. A mí me está gustando mucho. Y eso, lo que os digo, que es fácil. O sea, nos estamos pasando en fácil. A mí me parece bastante chungo, pero bueno. Nada más. Nos vemos mañana, si es posible. God will be watching. Chao.